Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida, venimos todos hasta aquí, para expresarte nuestro amor, para desearte lo mejor, y abrazarte con calor, recibe nuestra admiración, en esta ofrenda musical, te llevo a todo el corazón, en un cantar. Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día, caminemos siempre juntos, que a donde vaya te llevo, y no importa que pasen y pasen los años, entre tú y yo, la sangre es la misma, también el amor, toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego, caminemos siempre juntos, que a donde, allá te llevo, si la vida nos separa, yo te juro y te prometo, en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo, en mi corazón existes como tú, Sangre en mi cuerpo. Felicidades a ti, a tu papá, a tu papá que seguramente nos está viendo, así es que, muchas felicidades a las dos que cumplen muchos años más, vamos a saluditos de parte de tu papá, de parte de tu mamá, con todo, con todo el cariño del alma, y con todo su corazón, esta bonita serenata mañanitas.